Música Música Colombia te hiciste grande con el color de tu historia América toda canta la floración de tu historia Vivemos siempre, vivemos nuestra patria querida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Tanto que un tanto yo viviré, rompe a la piel de la querida Tanto que un tanto yo viviré, rompe a la piel de la querida Música